bienvenidas a otro nuevo vídeo chicas estamos en el rancho continuamos pues explorando acá con la familia platicando conviviendo y pues la verdad que ando un poquito medio enfermo de la garganta porque quizá el cambio de clima acá ha estado un poquito fresco pero como hemos estado en la calle de un lado para otro quizá eso también me pudo haber afectado acá andan las chicas vamos a ver qué estaban haciendo porque ya tengo un rato que no las veo y quiero que me acompañen todo este día en este blog para que ustedes puedan vivir esta travesía de todo lo que se vive en un día aquí en el rancho buenos días chicas las ha andado buscando y me dijeron que estaban acá para qué quieren la leña para hacer las tortillas para tortear y para poner mis tomás que bien ya tienen rato aquí super bien oigan pues quería comenzar este blog aquí con las chicas vamos a vivir una experiencia durante todo este día a ver qué podemos hacer de comer qué más sale qué más surge no sé qué vaya a salir pero lo que vayamos a hacer pues quería que estas mujeres me estuvieran acompañando este día ok chicas sinvergüenza verdad ok bienvenidas a este blog un día en el rancho de la lobera ya terminamos de recoger todo lo que era la leña y hace un ratito me puse a ayudarles para que no fuera tan tardado ahora vamos a buscar qué hacer de comer chicas ustedes que sugieren pues yo pienso que un caldo de pollo si aquí doña juanita vende unos pollos muy buenos que son de rancho y sólo que vamos a tener que ir a perseguir o si eso es la cuestión aquí chicos que nosotros somos los que tenemos que corretear el pollo que siempre lo hacemos verdad hasta cierto punto es divertido la verdad vamos a ver quién hace la comida a ver cómo les queda el caldito a ver si ellas lo hacen a ver qué más puede surgir durante todo este día que apenas va comenzando aquí en el rancho de la lobera bueno es aquí varias personas venden pollos y pues este ha sido la primera señora que nos queda de camino aunque si está un poco fuerte el sol y si no hayamos pollos con ella que va a pasar los pollos del rancho pues la verdad saben muy ricos y que son pues muy menos grasa verdad más saludables más orgánicos buenas tardes no 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 más que veníamos que si no tiene un pollo que nos venda el problema es agarrarlo tenemos varios sí no 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 a nosotros el rancho nos encanta estamos en la espera de los pollos la señora cuadalupe nos dijo que va a buscar los pollos para echarlos acá arriba y mientras tanto pues estamos viendo este bonito paisaje un sol muy fuerte esperemos que si hay apoyos porque la verdad acabamos de ir a otro lugar y nos dijeron que no hay que no tenían y pues aquí a lo mejor nos pueden vender uno aunque creo que uno es muy poquito ay 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 el burro se me está rimando no me voy a tirar una mordida este que si con un pollo tengamos no no yo creo que vamos a necesitar dos pollos verdad por lo mínimo ok vamos a ir al corral a buscar el pollo porque la señora nos está hablando ay me estaba cayendo y me quedé atorado en el alambre pero yo quería grabar cuando lo atrapaban pero no esta niña ya lo agarró y ahí lo trae vamos a ver si podemos agarrar el otro porque ahí viene el otro ahí viene el otro vamos a buscarlo ya vamos nos costó trabajo agarrar el segundo pollo pero tuvimos que pedir ayuda nos tuvieron que ayudar muestran sus pollitos ahí están ahora dónde vamos chicas vamos a comprar los ingredientes para el caldo la verdura y todo lo que quiero ok tomate cebolla después de ir a la tienda pues ahora vamos a lavar las verduras bueno yo no las voy a lavar pero las van a lavar ellas miren aquí están las verduritas ahí las está lavando enjuagando las va a desinfectar Dayana va a poner la lumbre ahorita así es que en lo que Roxy lava las verduras pues Dayana va a ir a poner la lumbre para pelar los pollos esa leña la que corta la que trajimos ahorita de allá ok para qué estamos poniendo esa agua Dayana para pelar los pollos aquí está Dayana ya pelando los chayotes Rosario está picando la calabacita toda la verdura para que el caldo salga bien sabrosísimo chicas ya pelaron la verdurita ahora que sigue ahora vamos a sacar el agua para pelar los pollos ok muy bien ya está el agua hirviendo ahora vamos a sacarlas aquí metiendo el pollo para que pueda soltar las plumas ocupas de meterle un agua caliente aquí fue donde vivieron mis abuelitos en esta casa esta casa tiene muchísima historia para nosotros como sus nietos aquí dormimos muchísimo tiempo pero se casaron pues esta casa fue muy importante para ellos y en esta casa pues se formó toda la familia ahora pues mis abuelos ya no están ya partieron de este mundo pero la casita pues sigue conservándose como un recuerdo muy bonito para nosotros ahí está se terminaron de pelar los pollos las chicas son muy rápidas ya tienen muchísima práctica al momento de hacer esto de pelar el pollo pero pues están acostumbradas a hacer esto ¿no? sí es que aquí siempre es así como es un rancho pues siempre compras pollos y pues tú los pelas y los lavas y todo eso y que tal el caldo al final muy bueno mejor que el de la ciudad ah sí claro ¿les gusta el caldo de la ciudad a ustedes o no? pues sí nos lo comemos pero de preferencia si hay pollos de rancho está mucho mejor ¿les gusta más? sí ok a ver chicas platíquenme ahora que están haciendo que no entiendo lo que veo pues mira ahorita le estamos quemando las plumas chiquitas que le quedaron porque le quedan plumas chiquitas ok no se le quitan por la del agua que se la estamos quemando de hecho sí llega el aroma como a pluma quemada ¿verdad? sí sigue lavar el pollo a partir del lavallo ok bueno vamos a seguir continuando con el proceso de la comida del día de hoy estos ricos pollitos en caldo y ya un ratito más le vamos a poner las verduras ok para tener un rico caldo un rico caldo de rancho ¿verdad? de polio orgánico perfecto muy bien ¿qué vamos a hacer ahora chiquillas? pues mira ya tenemos nuestra agua hirviendo con la leña que trabajamos a la mañana ajá y pues ahorita le vamos a poner el pollo vamos a poner el pollo y en esa charola vienen verduras sí ok pero ahorita primero vamos a echar el pollo muy bien y las otras verduras ¿a qué hora se echan? las otras ya casi cuando vaya a estar que ya se me dio sacochado el pollo porque son muy blanditas ok y pues estas son las más duras y le pusiste cebolla sí la cebolla se la voy a poner ahorita aquí al tanto muy bien y acá Dayana traía las verduras ¿verdad Dayana? tenemos el chayote, micotes y salado muy bien que rico ¿cuánto tiempo va a estar el caldo? con unos 40 minutos a una hora y listo sí, es que en la luz es más rápido ok perfecto se descompuso el molino ¿verdad? por eso no vamos a poder tortear se descompuso y nos vamos a arreglarlo primero sí, tendremos que ir a buscar tortillas a otro lugar para sí para la comida ok que yo veo que se dividen como tú haces esto, yo hago esto para que esté como todo más rápido ¿no? sí sí, pues sí, para picarlas también mientras las nos estuvimos picando porque es varias verduras calabacita jitomate cebolla ejotes zanahoria muy bien chicas pues entonces ya veremos ahora que está su caldo qué tan rico y delicioso va a quedar para que la gente lo pueda ver ¿verdad? sí un ratito más veremos ya está el caldito lo trajeron de allá de arriba de la chimenea para servirnos mmm se ve súper delicioso ahora vamos a ver cómo están todas las verduras qué ricas lo hicieron las dos chicas ¿verdad Dayana? sí nos quedó muy rico vamos a probarlo vamos a darle el gusto a ver si les quedó rico con todo lo que hicieron para nosotros ¿quieres una pata? sí, lo que sea una patita las mollejas me gustan mucho también pues déjame la encuentro porque muy bien hola después de haber comido súper rico vamos aquí arriba a una casita donde vivieron mis abuelitos antes y que antes no se necesitaba de mucho como ahora que pues si no tenemos como las redes sociales o el internet todo el mundo estamos como desesperados y ellas pues ven aquí por acá por acá le damos para entrar por acá o por ahí le damos por acá ok para pasar por el corral y todo para pasar por el corral donde ustedes ordeñan sí ok ahorita no es temporada de ordeña ¿verdad? no ok trabajo perfecto ¿ustedes qué opinan chicas de vivir aquí en el rancho? ¿les gusta la ciudad para vivir o realmente les gusta más el rancho? pues es que en los dos nos está bien nomás que acá la vida es más tranquila ¿aquí es más tranquila la vida? sí que la ciudad pienso que en la ciudad es más estrés ¿más estrés? sí y a ti Dayana ¿qué te parece la ciudad y qué te parece el rancho? también me gusta la ciudad pero me gusta más el rancho ¿te gusta más el rancho? sí bueno pues es que cada quien donde uno crece se identifica más ¿verdad? sí y pues a mí la verdad honestamente el rancho me encanta me gusta muchísimo este lo disfruto muchísimo cada que vengo y si yo pudiera vivir en el rancho la verdad yo estuviera feliz claro si tuviera como las posibilidades de poderme desarrollar porque pues estar a veces en el rancho y no tener como los medios como ustedes que se dedican al ganado no hay un trabajo fijo pues no hay un trabajo fijo exactamente pero también lo disfrutan ustedes ¿no? esa parte del trabajo sí sí también bueno quiero mostrarles la casita esta donde vivieron mis abuelitos para que ustedes la conozcan yo siempre que vengo la verdad es que se me hace como hasta de fantasía la casita porque trae muchos recuerdos para mi vida además que pues ahí vivieron mis abuelitos y eso la verdad pues como que le agarras un aprecio especial a al verlas como el adobe ¿verdad? se llama adobe pero ahorita se los voy a mostrar imagínense que antes pues vivían cuantos cinco o seis hijos en la misma casita pero ahorita exactamente pero ahorita la van a ver para que ustedes también se queden sorprendidos bueno miren aquella que se ve allá es la casita de la que les estaba hablando pues las muchachas véanlas ahí van ellas a todo lo que van allá va su perro ¿cómo se llama el perro? canelo miren las quiere mucho su perrito a ellas vamos a mostrarle la casita completamente desde afuera no sé si se puede abrir la casita ¿tiene llave? no sé si se puede abrir si se puede abrir ok ahí está la famosa casita donde vivieron mis abuelitos no tengo bien los datos pero sí hace muchísimos años que vivieron aquí qué bonita está está súper pequeña pero aquí es donde vivieron mi madre y mis abuelitos junto con sus hermanos no sé cuántos hermanos les tocó vivir aquí pero esta es la casita vean qué chiquita está y todo el tiempo que tiene y el adobe sigue firme sigue bien está abierto si podemos entrar yo creo que solamente una vez he entrado a esta casita a ver vamos a entrar a ver si no hay una serpiente o algo a ver vamos a dejarla abierto imagínense aquí vivieron todos en este cuartito esto está muy chiquito aquí está todo hecho de adobe es muy interesante imagínense todo el tiempo que tiene esta construcción esas maderas el barro todo lo que dura fíjense de todo el enjarre que lo hicieron manualmente verdad en esa época pues se enjarraban con la mano esta casa la hizo mi abuelito y fíjense todo el tiempo que tiene pero vean qué impresionante todos los que vivieron aquí y pues ya tenían su casita su techo y la verdad yo aseguro y les puedo decir que casi afirmándoles que todos vivieron muy felices ¿tú qué opinas? aquí vivían 6 también 6 hijos 6 hijos en esta casita y cuando por lo normal es un cuarto así para una persona sola así es y a veces está más grande los cuartos que este verdad sí tú sabes más la historia que yo porque tienes más tiempo viviendo aquí verdad sí tú desde que naciste aquí siempre te has acuerdado de esta casita ¿no? sí, sí, pues está bien así de mi casa de tu casa sí, qué bien, qué bonitos recuerdos y pues afuera está el el maguey vean qué bonito se ve el maguey ya pronto va a estar qué hermoso se ve la tarde está súper bonita y ya la verdad toda la tarde he traído a las muchachas aquí conmigo ¿están cansadas chicas? sí las puse a trabajar ¿verdad? sí hicieron de comer no pudieron tortear se salvaron de tortear ¿verdad chicas? sí porque se descompuso el molino pero pues de todas maneras comimos tortillas muy ricas que ya tenían ellas de otra vez que habían torteado y pues el caldo estuvo súper rico la verdad oigan chicos y pues ya nada más que decirles un día más en la vida del rancho aquí así en la vida vean el canelo está muy contento porque andamos aquí con él se está divirtiendo demasiado con las muchachas y pues nada recuerden suscribirse a este canal darnos muchos me gusta algo que quieran dejarles algún comentario que les quieran dejar aquí a las muchachas Dayana y Rosarelli pues aquí abajo lo pueden dejar ellas mismas lo van a leer algo que quieran agregar ustedes chicas antes de despedir este vídeo que si les gusta más este tipo de contenido pues te digan para que hagan más videos y que no olviden darnos like sí y denle muchos corazones y likes y muchos comentarios para ellas chicas denle muchos comentarios para ellas y pues aquí el canelo también está que quiere salir en el vídeo verdad canelo ahí está el canelo bueno les mando un fuerte abrazo chicas donde quiera que se encuentren recuerden suscribirse a este canal a seguirme en todas mis redes sociales que me encuentran como Naty Castro Salón les mando un fuerte abrazo chicas un beso donde quiera que se encuentren hasta la próxima adiós